Hola, hola, hola. ¿Me extrañaron? Claro que me van a extrañar si no me conocen. Bueno, mi nombre es Cucho y hoy yo vengo a hablarles sobre... No sé si se han dado cuenta, pero últimamente hay muchas nuevas tendencias aquí en Quito, ¿no? Por ejemplo, yo soy metalero, ¿ya? Y creo que hacerme metalero fue la decisión más correcta y atinada que tomé en toda mi vida, ¿sí? Me compré camisetas de diablitos, me hice tatuajes, me dejé crecer el pelo, yo encomendé mi alma a Satanás, pero... No sé, también cuando me dejé crecer el pelo, pensé que me iba a parecer a Jimán y terminé pareciéndome a Lourdes Tibán. Es excelente, es súper, súper delitoso ser metalero, pero lo único malo es que te vuelves un poco intolerante, ¿sí? Por ejemplo, yo antes detestaba, detestaba y odiaba el reggaetón, hasta que me fui a bailar en Manaví. Desde entonces creo fehacientemente, pero creo fehacientemente que el reggaetón hace quedar a Mozart y a Beethoven como Chino y Nacho. ¡Qué manera de bailar en Manaví, carajo! O sea, qué impresionante cómo bailan a la... Todo el mundo más excitado que colegial escuchando el mega éxito, mi joven profesor de amor. Y eso es con el reggaetón, pero yo no sé últimamente qué le ha pasado al reggaetón. Es como que ha perdido su esencia, su poder. Antes del reggaetón era hasta abajo, dale con todo, duro, azótala, pégala, dale. Y todas esas letras que hablan de inseminar a las féminas de la manera menos responsable y más dolorosamente posible. Y ahora salen con eso de... Gracias, gracias. Ahora salen con esto de... Tu angelito soy yo. Salen con eso de... Te regalo flores y te regalo amores. ¿Qué es eso? ¿Dónde está la esencia del reggaetón? Tenemos que hacer una protesta. Tenemos que volcarnos a las calles, a reclamar. Tenemos que reclamar por ese reggaetón sucio, depravado y morboso que todos nos gusta para poder bailar. Y tenemos que exigir que nuestras demandas se cumplan. De lo contrario, el embajador de Puerto Rico nos va a escuchar. Bueno, y entonces... Eso, también por otro lado, no sé, quizás algunos de ustedes lo sepan, soy un fanático horroroso, así enorme, de los cómics. Me gustan full los cómics. Pero si es que hay algo que los cómics me han enseñado es que la realidad apesta. Definitivamente. Por ejemplo, Superman. Superman es el extraterrestre inmigrante que vino a la Tierra y se convierte en el héroe de la humanidad. En la realidad, si hubiera venido inmigrante indocumentado, ya lo hubieran deportado. O, por ejemplo, los X-Men, que son mi cómic favorito. Los X-Men son todos estos mutantes que tienen un cromosoma extra, lo cual les permite tener poderes sensacionales como volar, viajar en el tiempo y tanta cosa. El chiste es que, en la realidad, si tuvieras un cromosoma extra, tendrías cáncer. O, por ejemplo, el Capitán América. El Capitán América, el héroe que representa todos los valores norteamericanos y toda la cosa. Pero, en verdad, si existiera en la vida real, sería el Capitán Made in China. ¿Sí o qué? Y el último de todos. O sea, imagínense a Optimus Prime. Si Optimus Prime fuera ecuatoriano, sería Hino de Maveza. Gracias, gracias. Bueno, y siguiendo con esto de las tendencias, últimamente hay una tendencia súper fuerte de la gente a hacerse vegetariana. La gente se hace últimamente vegetariana por amor a los animales. Pero yo no entiendo qué amor a los animales pueden tener. Si se están comiendo toda la comida de los animales. O cuando le han visto a una oveja comiendo McDonald's. O sea, sí, pues. Y no sé si han ido ustedes a un restaurante vegetariano. Siempre en un restaurante vegetariano. No es que es vegetariano. Lo único que hacen es hacer lucir a los vegetales menos asquerosos. Vos vas y preguntas, ¿qué tiene de menú? Bueno, tenemos hamburguesa de alberja. Tenemos costilla de brócoli. Y tenemos pierna de pollo de melloco. Y es como que eso no es vegetariano. Pero bueno, sí, así es como algunos se hacen vegetarianos. Y otros se hacen vegetales. No sé si se han dado cuenta. Pero cada vez somos más esclavos de la tecnología. Alguna gente en la casa dice, ¿qué? Yo no soy esclavo de la tecnología. Está mintiendo. Y al estar así acostado en la cama. Viendo Comedia Divina en su LED. Tuiteando en su laptop. Y en su smartphone ahí. Whatsappeando como loco. Y dicen que no somos esclavos de la tecnología. Por favor, como esa gente que se toma cada rato fotos. Y fotos aquí, fotos en el baño, fotos donde sea. Foto en todo lado. Y vos les preguntas, ¿y para qué te tomas tanta foto? Para que me recuerden cuando era joven. Señores, señores. Todas las fotos van a recordarles cuando eran jóvenes. Bueno, creo que puse mucha fe en ese chiste. Bueno. O sea, cada vez, no puedo creer, cada vez más esclavos de la tecnología. Es inadmisible. Somos como, cada vez somos como Stephen Hopkins. Pero sin superinteligencia. Bueno, ya dejemos de hablar tanto de estas cosas. Y vamos a hablar un poco del amor. ¿Qué les parece? O sea, para hablarles de amor, yo soy la persona menos indicada que existe. Pero estoy desquiciado y soy sinvergüenza. Así que, vamos a ir. El amor, el amor. Cuando hablamos del amor, uno siempre piensa en el amor de Romeo a Julieta. En el amor de Sigfrido por Brunilda. Pero actualmente, quien afirma que tiene amor, miente. Miente descaradamente. Y a riesgo de que le sonara a empleada doméstica pidiendo permiso para salir un domingo, yo jamás he conocido el amor. A pesar de que siempre he frecuentado mujeres súper decentes. Súper decentes. Por ejemplo, corredoras de bolsa. Catadoras de bonáis. Masajistas de protuberancias musculares. Mujeres tan decentes que hasta sus vaginas tenían un compromiso inquebrantable con la sociedad. Un sentido de solidaridad inigualable y al igual que Cristo, un amor por todos los hombres. Yo no sé, o sea, cómo es esta cosa del amor, del día del amor. Todo el tiempo, en la prensa, en la televisión, en la radio, en los medios, en el internet, nos bombardean con el sexo, el sexo, y todo vende con sexo, y más sexo, y más sexo. Y de buenas a primeras, nos meten el día del amor. Esto es más impactante que el primer grito de la independencia gay. Entonces, ¿qué es esto? O sea, si es que fuéramos sensatos, si fuéramos un poco más sinceros con nosotros mismos, solo festejaríamos el día del sexo. O sea, claro, el día del sexo es lo que tenemos que festejar. Imagínense, la economía nos pide que nos reproduzcamos para doblar sus números. La religión claramente lo dice. Polvo eres y en polvo te convertirás. Incluso, incluso, el eslabón anterior en nuestra cadena evolutiva no por nada se llama homo erectus. Así que, así que vamos, carajo, vamos a exigir nuestro derecho a festejar el día del sexo. Está en nuestros genes, está en nuestros genes. No importa, no importa si eres el friga complejado de bajo autoestima o el guapo macho quiteño con múltiples juicios de paternidad. No importa si eres la fea que se hizo golfa por fea y por golfa o la muñequita que en su Facebook recibe más likes que el trasero de la vecina. Así que vamos, vamos a festejar, vamos con todos, señores. Vamos a hacer una orgía de proporciones bíblicas. Vamos a hacer que Sodoma y Gomorra luzcan como la tacunga y Riobamba al lado nuestro. Y bueno, habiendo planteado esto y con tantas chicas bonitas en el escenario, yo creo que aquí termina lo mío. Muchas gracias, yo soy Cucho y recuerden, el mundo es demasiado irónico para tomárselo en serio. Gracias. Gracias.